Preparemos un plato que esté rico y beneficie nuestra salud digestiva. Patatas alioli saludables. Vamos a cocinar. Tal y como en la receta tradicional vamos a hacer las patatas cocidas, lo que vamos a variar es la salsa. Vamos a utilizar yogur, que es rico en calcio, proteínas y probiótico, que promueve la salud digestiva. También utilizaremos huevo cocido, que es una proteína de alta calidad y nos mantendrá saciados más tiempo. Y el aceite de oliva, sin duda, es un alimento que beneficia nuestra salud en general. Comenzamos cociendo las patatas. Y aunque tarde más tiempo, será mejor cocer las patatas completas y con piel en abundante agua salada. Bueno, después cuando esté tibia lo que vamos a hacer es retirar la piel y cortarlas en trozos medianos. Las patatas alioli son un plato de la gastronomía española, especialmente de Cataluña, pero se comen en toda España. Y se sirven como tapa o como guarnicio. Bueno, belleza. Esta es una buena noticia, porque no solamente van a aprender a hacer las patatas alioli saludables, sino que me faltaban limones y fui a la frutería. Y ya que fui a la frutería, compré boniato, patata. Y vamos a aprender a hacer una variante de esta receta que el otro día probé. Y eso estaba inspirado en ese plato. Vamos a intentar recrearlo hoy. Pero lo dejamos en sorpresa. Vamos a seguir con nuestras patatas alioli, así que no puedes despegarlo. Si te gusta esto, dale me gusta. Para la salsa vamos a agregar un huevo cocido, un diente de ajo, un yogur natural, también puede ser yogur griego, o queso fresco estilo burgos, o queso fresco batido. Ahora un toque de zumo de limón, sal, media cucharadita de aceite de oliva y trituramos un poco. Ahora, para que quede un poquito más espesa, vamos a agregar otro huevo cocido. Vamos a reservar un poco de esta salsa para el boniato. Y el resto lo voy a triturar con un poco de perejil para las patatas alioli. Un poquito nada más, para que no se quede verde la salsa. Ahora lo integramos todo, le agregamos una pizquita más de sal y probamos para rectificar el sabor. Ahora, para el boniato, lo pueden asar ya sea en la freidora de aire, a la brasa, en el horno. Lo cortamos en cuadraditos y le colocamos este alioli de limón. Si tú quieres, le puedes agregar un poco más de limón a la alioli del boniato. Y ahora nuestras patatas alioli ya las podemos servir. Recuerden que este plato se mantiene en el frigo, es frío, y entre más horas pasen, estará más rica. Y esta misma salsa sin el ajo ni el perejil sería una mayonesa saludable, que también es una excelente alternativa a las salsas tradicionales que tienen más grasas y más calorías. Quedan riquísimas.